Ya me voy Me duele Abandonarte Pero si no puedo amarte Mejor te voy a olvidar Para olvidarte No necesito del vino Si solo fuimos amigos ¿Qué más puedo yo esperar? Ya me voy Para no volver jamás Si yo sé reconocer Cuando he perdido Adiós Ya te dice un amigo Que quiso ser en tu vida El dueño de tu cariño Me duele Abandonarte Pero si no puedo amarte Mejor te voy a olvidar Para olvidarte No necesito del vino Si solo fuimos amigos ¿Qué más puedo yo esperar? Ya me voy Para no volver jamás Si yo sé reconocer Cuando he perdido No necesito del vino No necesito de quiso ser Alba Se enllejar